En el municipio de El Campello participaron durante el 25 de mayo en las elecciones europeas 2014 8.504 personas que dieron su voto para decidir los 54 europarlamentarios que representan a España en el Parlamento Europeo. Sobre un censo electoral definitivo de 18.962 votantes, un total de 10.456 campelleros, el 55,15%, decidió abstenerse y no acudir a las urnas en estos comicios. ¿Cómo está transcurriendo la jornada electoral? Pues al principio de la mañana ha sido un poco movida, la verdad es que había gente ya incluso esperando la puerta. Ya después ha habido un poquito más de calma y ahora es cuando empieza a venir ya la gente. Ha acabado, tenemos aquí al lado la iglesia, ha acabado la misa y está empezando ya esto a haber mucho más movimiento. Los resultados otorgaron en El Campello el mayor número de apoyos a la candidatura del Partido Popular. La segunda fuerza más votada fue el Partido Socialista Obrero Español. En tercera posición irrumpió con fuerza el nuevo partido Podemos, seguido por Esquerra Unida, Elsberts, Unión, Progreso y Democracia y Primavera Europea, donde estaba integrado Compromís. Otros grupos que han superado el 1% de los votos en el municipio son Ciutadans, Vox, Partido Animalista contra el Maltrato Animal, Partido X y Movimiento Red. ¿Qué le parecen las elecciones europeas y qué importancia cree que tienen? Pues me parece que la mayor importancia que tienen es que todos vengamos a votar y expresemos nuestras opiniones mediante nuestro voto. En estas elecciones, El Campello mantuvo los mismos distritos, secciones y mesas electorales de los últimos comicios, las generales de noviembre de 2011, por lo que se constituyeron 31 mesas electorales repartidas en 14 secciones y 3 distritos.